Hola mundo, bueno pues aquí vi una idea en Facebook ahorita que llegó esta publicación donde dicen de las funciones del llamado de emergencia o enviar mensaje de emergencia solamente que esto es para Android, para los celulares Android aparece así para los que tenemos IOS, o sea tenemos un iPhone, nos vamos a ir a configuración en configuración vamos a buscar emergencias SOS y para nosotros la función es con el botón de encendido no con los botones de lateral, vamos a apretar el botón de encendido, dice presiona 5 veces seguidas el botón de activación reposo para llamar rápidamente a servicios de emergencia, llamada automática, es posible que debas especificar qué números marcar al usar emergencias SOS en ciertas regiones, las llamadas automáticas requieren tarjeta SIM definen aquí sus contactos, en este donde dice definir contactos enviará mensajes a tus contactos de emergencia que les avisen que llamaste a servicios de emergencias dichos mensajes también incluyen tu ubicación actual, puedes definir tus contactos de emergencia para emergencias SOS en ficha médica y en app de salud, que esa es otra aplicación que ya trae incluida el IOS, donde viene tu información de tipo de sangre y otras cositas ahí que puedan servir en caso de que sea necesario que te trasladan a un hospital y el sonido durante el conteo, se emite un sonido de aviso durante el conteo regresivo de emergencia SOS antes de llamar a servicios de emergencia esto lo pueden activar o desactivar, yo lo dejo activado, yo sé que es un arma de dos filos porque si es un asalto o algo así, pues que estés haciendo ruido mientras llamas pues puede ser una alerta para el ladrón, pero pues siempre hay que tener alguna señal de que estás haciendo bien las cosas, entonces una vez que ya está bueno pues ustedes se pueden retirar del lugar, se pueden retirar de la configuración y ya está configurado, así que bueno, pues es una muy buena opción para poder pues protegernos, ayudarnos y utilizar las aplicaciones que tienen nuestros celulares para resguardar nuestra salud, así que bueno, les dejo este consejo lo vi en Facebook, me pareció interesante, pero quería hacerlo para quienes tengan el sistema IOS, el sistema operativo IOS y pues espero que esto ayude a salvar algunas vidas aquí su amigo Istiger reportando y nos vemos en el siguiente video